El INAI, el INAI ayer interesante porque pues vamos a platicar ahora con uno de los senadores, coordinador parlamentario del PAN, Julen Reventería, con quien hemos estado llevando este tema. ¿Qué determina ayer la Junta de Coordinación Política? Pues hacerle caso sustancialmente a juzgados, estos juzgados que son tan enemigos del poder federal, porque determina que tienen que de alguna forma llenar el espacio, por lo menos uno en el INAI que está disponible, para que sea mínimamente útil, hay un documento muy amplio, muy interesante, donde explica cuáles son los 48 personajes de mayor capacidad, mejores resultados, cómo se llega a la decisión de hacer una terna, la terna formada por Luis Felipe Navagomar, por Luis Gustavo Parra Noriega y por Marina Alicia San Martín Rebolloso, y pues ellas serán o ellos serán los personajes que tengan que ser planteados, sí y sólo sí, hoy en la permanente se vota a esta disposición de la Junta de Coordinación Política, que haya un periodo extraordinario en ocho días, en dos jueves, para que se vote esto. Tendrá ocho días, de mañana en ocho. De mañana en ocho. Para que se vote esto, pero antes, Julen Rementería, gusto en saludarte, Julen, buenos días. Antes se llamaba a periodo extraordinario cuando había un acuerdo, básicamente cerraba la discusión, se votaba ya un acuerdo tomado. Ahora, ¿qué? Si es que hay periodo extraordinario, si es que hay, eso lo sabremos hoy, van a regresar a votar y Morena habrá cambiado de opinión, y ahora sí va a votar para sacar, para aprobar a nuevos consejeros del INAI. No entendemos, Julen, no entendemos, ayúdanos a tratar de comprender. Buen día. Hola, buen día, Ciro Manuel, me da mucho gusto saludarlos y desde luego a toda la audiencia. Pues lo que estamos por ver es si efectivamente el día de hoy se aprueba la realización de un periodo extraordinario. Esto es una sesión, pues, o las que se necesiten para resolver el tema. La primera sería, en todo caso, el jueves 8 de junio, de mañana en 8, como lo mencionaban ustedes. Si esto resultara que así fuera el día de hoy, tendríamos una sesión en ese día para, en todo caso, pues, resolver sobre estas dos ternas. Aquí el truco que nos parece a nosotros, porque ayer solicitamos en la Junta de Coordinación Política que pudiéramos pronunciarnos por una propuesta, la de una persona para cada terna. Porque lo que creemos que puede pasar es que con tal de cumplir con el requisito de no ser reconvenidos por el juez nuevamente, pues, simplemente se llame a la permanente para que la permanente resuelva, como ya sucedió, y resuelva esto. Y luego, en la periodo extraordinario, pues, simplemente, pues, se voten por... Se dispersen el voto ellos, entonces no se alcanza el de nadie, y con ello no alcanza la mayoría, y seguiríamos sin, pues, los comisionados necesarios para sesionar en el INAI. Eso es lo que fue. Ojalá no se hace... Pero es lo que marcaría la lógica, Julien, porque... ¿Qué ha pasado en el último mes para que los legisladores de Morena, en este caso los senadores de Morena, cambien de opinión? Pues sí, la verdad es que... Tendrían que votar, tendrían que votar en contra, y nadie los va a poder reconvenir. Sí, porque al final no votarían en contra, votarían por una propuesta. Por eso, nuestra recomendación y nuestra propuesta fue, ahí, en la Junta de Conexión Política, que hubiera solo una propuesta, para que si no lo aprueban, si no votan a favor, tendrían que votar en contra, y se viera con claridad quiénes son los que no quieren que haya el nombramiento de un comisionado del INAI. Pero bueno, la lógica, como lo dice Ciro, pues pudiera ser por ahí simplemente cubrir el requisito, pero no efectuar el nombramiento. Y eso nos dejaría en el mismo lugar donde estamos hoy, por cierto. Entonces, seguiríamos contando los días sin el INAI funcionando en nuestro país, con todo lo que eso implica. Pues por lo pronto vamos a ver qué pasa hoy en la permanente. Y si en efecto, primero, antes que nada, se llama ese periodo extraordinario para la próxima semana, Julien. Paso por paso. Pues ojalá, ojalá, si fuera, que hoy tuviéramos la fortuna de que fuera aprobado, y bueno, paso a paso, y ya veríamos la semana que entra qué pasaría. Gracias, Julien. Buen día. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buen día a los dos. Gracias. Pues sí, Ciro, porque dice ayer Ricardo Monreal, y la verdad es que esto ha sido muy cuestionable, su participación, porque pues juega simplemente con su marcador, ¿no? Yo los voy a dejar en libertad, otra vez lo dijo ayer, voy a dejar en libertad a los senadores para que voten, pues no más faltaba, ¿no? Oye, a los senadores que hace un mes se ve que ya no controlaban. Que no controlaban, ¿eh? A los cuales se tuvo que sumar, se tuvo que subir corriendo al último bajón de los senadores de Morena, dice, los voy a dejar votar, faltaba más. Faltaba más. Va a pasar lo mismo esta vez, dice, no, van a votar en libertad. Aquella broma fue, creo que de 40 a 0, ¿no? Vamos a ver si esta broma vuelve a ser muy parecida, porque es de la permanente. Pero pues no se ve por dónde, Ciro, porque además vamos a pensar que aprueban el extraordinario. Vamos a pensar. Yo pienso que no lo van a hacer. Llegan al extraordinario. Yo pienso que no, la verdad es que pienso que no, pues es otra vez la manera de darle la vuelta a la ley. Si algo es laguleyo, es lo que están haciendo en el Senado sobre el tema del INE. Vamos a pensar que lo aprueban. Sale, va, y entonces ese día aprueban. El presidente puede volver a vetar al personaje que se ha elegido. Lo puede volver a vetar, pero con una salvedad, porque entonces el Senado tendría que, o tendría la libertad de poder elegirlo ya sin pasar por el Ejecutivo. Y yo creo que ahí sí, ahí sí no se van a animar a volver a entrar en un estado de éxtasis, como vimos hace un mes, ¿no? Ahí lo van a dejar, Ciro, lo van a dejar morir. La instrucción del presidente de matar al INAI no ha sido modificada. No tiene por qué ser modificada. No. Y menos si el Poder Judicial está podrido, ¿eh? Y no la van a echar atrás los senadores de Morena, del PT, del Partido Verde. Pues sí. Que ya vimos que actúan con una enorme independencia. No, bueno, pues sí, ¿no? Después de ver cómo. ¿No sentiste aires de libertad? En ayer, cuando se juntaron Mario Delgado y Alberto Anaya. Bueno.